Fue una tarde de patatas y regalir y terminamos hablando de la memoria. ¿Cómo decirle a los tres años de Clara lo que es la memoria? Le conté que es una cabena de bichos circulando por todo el cuerpo, atados fuertemente, recorriendo a paso seguro cada rincón nuestro andando bajo la piel, las piernas en los brazos, en cada uno de los dedos de los pies y manos dando vueltas por el estómago, el pecho y la cabeza. Pero no son bichos fantásticos, no son hadas, ni siquiera son insectos, son peces y elefantes intercalados, rompa cola con la trompa, peces para olvidar el dolor de tripa y elefantes para recordar los helados de limón. Cuando nos cuesta trabajo recordar una calle a un rostro es porque un pez ha colado en donde debería estar un elefante, sí, digamos que eso es la memoria.